Bonita, ¿cómo estás? Me quiero enterar Si dormiste bien, yo al despertar Eres lo primero en que pensar Bonita, tú eres más que una cara bonita Tan linda, tienes mi corazón en tus manos Ya elegí morirme a tu lado Regalarte mis mejores años Bonita, ¿qué pasó? La noche ya llegó Yo aquí esperaré Paciente por escuchar tu voz Bonita, tú eres más que una cara bonita Tan linda, tan linda Tienes mi corazón en tus manos Ya elegí morirme a tu lado Regalarte mis mejores años Tienes mi corazón en tus manos Tienes mi corazón en tus manos Tienes mi corazón en tus manos Bonita, tú eres más que una cara bonita Tan linda, tan linda Tienes mi corazón en tus manos Tienes mi corazón en tus manos Ya elegí morirme a tu lado Regalarte mis mejores años Tienes mi corazón en tus manos Tienes mi corazón en tus manos